Te alabo Jesús Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel En medio de las duchas, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor En medio de las duchas, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel En medio de las duchas, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor En medio de las duchas, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor Señor Dame fuerza Señor Para seguir adelante Mi Señor Mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel En medio de las duchas, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor En medio de las duchas, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor Aleluya Te amo Señor Te amo Señor con todo mi corazón Te amo mi Padre Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor ¡Gracias!